Estos presupuestos yo creo que son la senda a seguir y en ese sentido también creo que tiene que ser un espejo donde se mire el gobierno vasco. No vale decir que no va a haber más recortes, estamos en una situación excepcional, hace falta unos presupuestos excepcionales, una inversión excepcional y por lo tanto no vale eso que nos dice el señor Aspiazu de que no va a haber recortes. Entonces tienen que ponerse en marcha para hacer unos presupuestos donde haya una gran inversión en protección social y eso lleva a un elemento en el que también quiero hacer hincapié. Es necesario que en Euskadi se haga una profunda reforma fiscal. Aquellos que más tienen, más aporten a la construcción del sistema público, a la sociedad. Estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de grandes corporaciones, estamos hablando de que no recaiga la tributación en las rentas de trabajo, en los trabajadores y en las trabajadoras, sino en aquellas actividades más especulativas. Y si hablamos de quien contamina paga y nos llenamos la boca de quien contamina paga, nos llenamos la boca de transición energética, nos llevamos la boca de que hay que hacer frente a las emisiones, pues una de las herramientas, y esto está todo el mundo de acuerdo, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, para hacer frente a las emisiones es precisamente la fiscalidad. Y es en este sentido que nosotros entendemos que es necesario avanzar tanto para poner a nuestra industria automovilística al día con respecto a los competidores del resto del mundo, como para ponernos al día con Europa y con la OCDE en materia de fiscalidad ambiental. ¿Qué sentido tienen estos presupuestos? Pues justo el sentido contrario, tienen la filosofía que los inspira, es justo la contraria de la receta que se aplicó en la crisis anterior. La receta de aquellos tristes presupuestos Montoro con los que todavía seguimos, que venían redactados por las derechas, por el Partido Popular, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, desgraciadamente con esas recetas austericidas impidieron que Europa pudiera crecer en la medida que podía haber crecido. Un 151% más de inversión en sanidad, un 70% más en educación o de un 80% más en investigación, desarrollo e innovación. Más de 600 millones que van a ir, por ejemplo, destinados a reducir las listas de espera. Más de 700 millones para configurar un sistema de cuidados, cambios estructurales, cambios puntuales, en políticas, en recursos residenciales, en innovación tecnológica, para que nuestros mayores puedan vivir mejor.